Tuve que refugiarme en los brazos de alguien por quien no siento nada Para ver si te olvido tendrán que arrancarme totalmente el alma Con detalles bonitos, poemas de amores, solo hallé desprecios No sé si ilusionarlo, no debo adorar al novio que ahora tengo Porque cuando lo beso pienso en el hombre aquel que marcó en tanto tiempo Un hombre que no olvidó una foto, su amor y sus ojitos negros Bésame de nuevo, que me estoy muriendo Oh, nublen mis ojos, pa' no verlo más conmigo Llevo de recuerdo un pañuelo blanco En él he impregnado todo su aroma y sus sentimientos Y si intentaron quitarme de su vida, me quitaron Hasta muy mal me trataron, hasta me hicieron desaire Porque yo y que no era nadie, que hasta mi nombre cambiaron Porque lo poco que tengo amor, es un corazón para amarte Porque lo poco que tengo amor, es un corazón para amarte Adrián José, Claudia Sofía y Jorge Alberto, siempre en mi corazón Edgardo Alonso Bolaño, el baby del acordeón Yo no puedo sacarte de ilusiones falsas, de ilusiones vanas Tú lo crees tener todo, teniéndolo todo, tú te crees el dueño De un castillo de arena, doncellas de barro, que te pintan alas Yo si era tu princesa, de una casa humilde, de allá de mi pueblo Donde a ti te enseñaron, a saber tratar, a todas las mujeres Háblame de tu amiga, la que se cruzó, cambiando tu destino Nunca te he mentido, yo nunca lo he hecho Tú por ser tan lindo, orgulloso y vanidoso Has logrado irme, con tus arrebatos Que hoy un té de llanto, el pañuelo blanco, que un día perdiste Y si lograron quitarme, de tu vida, me quitaron Hasta muy mal me trataron, hasta me hicieron desaire Porque yo hoy que no era nadie, que hasta mi nombre cambiaron Porque yo hoy que no era nadie, que hasta mi nombre cambiaron Porque lo poco que tengo amor, es un corazón para amarte Porque lo poco que tengo amor, es un corazón para amarte Para amarte, para amarte